Las operaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún bajaron considerablemente en este inicio de semana que marcó el reingreso a la actividad laboral de algunos visitantes nacionales y es que se reportaron 265 vuelos procedentes del extranjero y del interior de la república, predominando aquellos procedentes de la Ciudad de México, los cuales por cierto representaron el mayor número de vuelos demorados por más de 45 minutos según la estandarización de la terminal aérea. En este sentido, el universo de vuelos con ligeros y considerables retrasos registrados en el aeropuerto de Cancún se comprendió de 14 aeronaves que llegaron a destiempo. Cabe detallar que de las 265 operaciones reportadas hubo 71 llegadas nacionales y 62 internacionales, mientras que los aviones que salieron de este polo turístico, 72 tuvieron destinos nacionales y 60 extranjeros. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guay.